Ya vamos hablando de pacto de Estado y ni es realidad ni parece que lo sea, ni que lo vaya a ser. Pues ya me gustaría. Nosotros desde esta Secretaría de Estado siempre hemos dicho que la ciencia no tiene color político y que un pacto de Estado, como en otras diferentes áreas, es extraordinariamente importante para que podamos avanzar a la velocidad que queremos y lleguemos a niveles como los que tienen otros países próximos dentro de la Unión Europea. Siempre hemos favorecido un pacto de Estado en términos que tengan que ser razonables. Un pacto de Estado no significa simplemente un porcentaje del presupuesto, es justo al contrario, tiene que ser un programa de acciones para las que no debe de faltar el presupuesto. Y sobre esas bases siempre hemos estado dispuestos a hablar y a trabajar. ¿Por qué no se llega? Pues eso quisiera saber. Yo siempre también he dicho que muchas veces la ciencia aparece en algunos programas o en algunos elementos casi como un elemento arrojadizo. Es decir, esto a ti no te interesa y a mí sí me interesa, pero cuando llega a la realidad es difícil. Es verdad que venimos de una época con una situación económica que ha tenido un impacto grandísimo sobre el país y por tanto también se ha visto afectada la ciencia. Entonces ha sido un momento más fácil de utilizarla como elemento de este estilo arrojadizo que te digo. Yo no sé cuál es la razón por la que no se llega a un pacto de Estado, pero desde luego nosotros estamos trabajando para que eso se produzca, porque eso es bueno. Venimos de un momento difícil para la ciencia, de una época difícil. Hace apenas 10 días se produce el Brexit en Reino Unido y en este caso la relación Reino Unido-España, vinculado también a H2020, ¿cree que puede afectar al devenir de los proyectos? Bueno, ahora mismo la información que tenemos desde Horizonte 2020 en Bruselas es que ahora mismo no hay ningún impacto. Es decir, de aquí a las próximas convocatorias todo va a seguir igual. No cabe la menor duda de que va a tener impacto, no solo por las relaciones España-Reino Unido, sino por la presencia que ha tenido Reino Unido dentro de la ciencia. No tenemos que olvidar que a día de hoy en Horizonte 2020, y ha sido siempre, es el primer país en retorno neto en ciencia. Tengo que decir aquí que España a día de hoy es el segundo país en retorno neto, lo cual vamos a quedar primeros. No es un aliciente, es una pena, tengo que decirlo, porque el Reino Unido en ciencia es uno de los países con mayor tradición, con instituciones extraordinariamente importantes, pero sin duda va a tener impacto, no ahora, no en las próximas convocatorias, ni en los proyectos que están en marcha, pero habrá que analizar en cualquier caso la mayor pérdida la va a tener el Reino Unido. Hablamos de desafíos ya para concluir. Desafío para la ciencia española a corto plazo. ¿Cuál crees que es el principal reto para los científicos y para la gestión política de la ciencia? Pues tenemos varios. Nosotros, primero, desde el punto de vista, vamos a empezar por lo que siempre se empieza, por el porcentaje del PIB. Nosotros tenemos en la estrategia española, que se presentó en el año, se aprobó en el año 2013, en febrero del 2013, un objetivo del 2% para el 2020. Ese es un objetivo ambicioso, porque estamos en el 1,24 y los años van pasando. Es ambicioso, pero es posible. Ese sería un objetivo, porque no quiero que se me diga que no hablo de presupuestos. Tenemos ahora otro objetivo muy importante y es la evaluación del plan. La estrategia tuvo horizonte hasta el 20, el plan ha terminado en el 16, y ahora tenemos que hacer un análisis de qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, para sobre esa evidencia lanzar la siguiente revisión. Y es algo que estamos haciendo ahora mismo. ¿Qué queremos hacer en esa siguiente revisión? Como objetivo más próximo. Queremos hacer un programa que se adapte mejor a las condiciones que tenemos a día de hoy, pero sobre todo con dos criterios. Simplificación. Necesitamos la simplificación. Es verdad que vamos a llegar hasta los límites que nos marcan las leyes en las que nos movemos, y esas son las que están ahí. Y además, análisis de impacto. Eso es algo que hemos ido haciendo siempre, pero de manera muy esporádica, sin ser un procedimiento incluido y embebido estándar en los proyectos. Y queremos que ese análisis de impacto se haga para que, a partir de ese momento, todas las decisiones se tomen basadas en la evidencia. Tenemos programas que pensamos que son buenos, y seguro que lo son. Por ejemplo, el programa Torres Quevedo, de incorporación de doctores en empresas. Es uno de los programas que promueve movilidad intersectorial, que lleva ya mucho tiempo. Tenemos que analizarlo, porque a lo mejor estamos tan contentos y resulta que no está teniendo el impacto que buscamos. Y la ciencia tiene que tener impacto. No quiere decir eso, que toda la investigación tenga que llevar a resultado económico, pero impacto. El primero. Al final, la ciencia es resolver los problemas de los ciudadanos. Con lo cual, el intermedio tiene que tener impacto científico, impacto tecnológico, impacto económico, pero al final del día es impacto social.